Muchas canciones celebran la belleza de Bärmland, pero esta región sueca tiene cada vez menos habitantes. Rikar Olin es uno de los pocos decididos a labrarse aquí un futuro. Tiene una Land Handel, una tienda en la que se vende de todo. Cada vez quedan menos en Suecia. Regenta la pequeña tienda del municipio de Silerud, junto con su esposa Sinika, desde hace más de 20 años. En verano les encanta desayunar aquí. Este es mi mundo. Es mi vida. Todas las mañanas, Rikar hornea el pan y ordena los productos. En temporada alta, tiene tres empleados. Una es Ann Britt, que tiene 60 años y es del pueblo. Por suerte queda esta tienda. Si no, creo que no tendría trabajo. En el establecimiento no solo se venden alimentos frescos. También se ofrece servicio de biblioteca, de correos y de farmacia, si los medicamentos se encargan con antelación. Estas tiendas tienen una larga tradición en Suecia. En el local de Silerud, incluso se instaló una pequeña cafetería. Era el sueño de la esposa de Rikar, Sinika. Tengo el café desde hace dos años. Aún está arrancando. Y este año abrimos una cocina completa y servimos el almuerzo. En el pueblo no hay bares. Las lugareñas quedan en la cafetería de la tienda. Aquí pueden comprar además casi de todo. Si queremos, podemos encargar licores a Rikar y luego pasar a buscarlos. Los Olin son de los pocos que pueden vivir de una tienda aquí. La mayoría de las pequeñas fábricas y talleres artesanos cerraron hace tiempo y no se abrió ninguno nuevo. Pero las Land Handel también acaban cerrando, como esta de Lennart Forch, que lo hizo a principios de año. Gracias a la esclusa que hay en el pueblo, al menos en verano vienen turistas. El resto del año suele estar todo parado. En la extensa Suecia no es raro manejar una hora de ida y otra de vuelta para comprar. Si alguien no puede acudir a la tienda, Rikar le lleva la compra a casa. Una vez por semana provee a personas mayores. Una de sus clientas es Gertrude Ström, de 91 años. Tengo dolores en las piernas y en el hombro. Ya no puedo manejar. Es una suerte que Rikar me traiga la compra. En los últimos 10 años cerró en Suecia un tercio de estos locales. Gracias al cableado de fibra óptica y las ayudas europeas, ahora prestan también servicios digitales. Así se pueden hacer operaciones bancarias o pedir permisos de obras. Johanna, de 17 años, trabaja en verano de cajera. Duda que eso haga a los jóvenes quedarse en el pueblo. Muchos se van de la región porque no hay empleo. Algunos trabajan en Noruega, que está cerca. Esos vuelven a casa al menos los fines de semana. Pero Rikar no se rinde. El año que viene quiere abrir una pequeña pensión en un vagón de ferrocarril en desuso. Siempre tiene ideas nuevas. Si consigo transmitir a los jóvenes que es importante estar aquí y mantener este lugar, habré hecho un buen trabajo y estaré satisfecho. Cuando cae la tarde y Rikar se sienta en su jardín, no le queda ninguna duda de que efectivamente vale la pena quedarse en Wärmland. En gång ifrån Värmöland, jag tager mig en mö.